El centro de Los Ángeles registró una máxima de 83 grados y las temperaturas van a seguir aumentando. De hecho, vamonos a ver temperaturas actuales que nos siguen dominando esos 70s hacia el centro de Los Ángeles, altos 80s para San Bernardino, Riverside, el Valle de San Fernando, 70s para Santa Ana y también la región de Long Beach. Pero eso sí, buenas noticias, el viento se mantiene todavía entre 6 a 14 millas por hora. Para esta noche de viernes, una noche fresca, ahí estamos viendo esos 60s nos dominan hacia nuestra madrugada ya del sábado 59, estará bajando la temperatura con una noche totalmente despejada. Continuamos con esta advertencia de humo hacia el condado de Orange, también hacia San Bernardino y Riverside, mala calidad del aire, pero estamos monitoreando muy de cerca este sistema de alta presión que se estará moviendo lentamente hacia nuestra zona y eso es lo que va a estar provocando los eventos o el viento más que nada de Santa Ana, pero también este frente frío que viene desde las costas de Alaska nos va a estar trayendo posiblemente lluvia de mañana en 8. Y ahí estamos viendo el panorama para el Día de Brujas en el centro de Los Ángeles, una mínima de 60 grados, una noche totalmente despejada hacia lo que es Palmdale. Se espera una noche fría, 49 la mínima, pero eso sí, observen las máximas, 80 será la máxima mañana en Palmdale, 90 para San Bernardino, 58 la mínima, para Pacoima, 86, una mínima de 59 grados. Vamos a continuar, por supuesto, con este aire bastante seco, que eso es lo que va a estar provocando esta noche de brujas bastante gélida. Y ahí estamos viendo también mañana vamos a poder apreciar esta luna llena, conocida como luna azul, es la segunda de este mes y esto no volverá a ocurrir hasta el 2039. La última luna que tuvimos en Halloween o en el Día de Brujas fue en el 2001. Recuerde también, vamos a tener que retrasar ese reloj el domingo, esto para estar ahorrando energía y me voy a estar despidiendo con el pronóstico para lo que es el Valle de San Fernando. Esos 80, 90 nos van a dominar para el lunes, el Día de las Elecciones, martes con 86 y este panorama se repite para el centro de Los Ángeles. Yo soy Michelle Trujillo, continuamos con más.